O sea, como aparezca un cadáver, yo soy... ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un juego de la madre Rusia Bienvenidos a un juego de la madre de Hello Neighbor De la gente que crea este tipo de juegos Y se llama Evil ¿Vale? La cuestión es que me ha llamado la atención Porque básicamente el juego te lo han catalogado en Steam Como que tiene sexual content Y me he puesto a mirar esas skins y digo ¿Qué tiene esto de sexual, por favor? Aparte de ser terrorífico Así que bueno, vamos a darle a New Game Y vamos a ver qué nos deparan nuestros amigos rusos Por cierto, si escucháis música, ¿vale? Bueno, aquí tengo, estoy viendo Different Camera, ¿qué es? De Charate Stops Walking Vale, encima dice Que se puede petar Maravilloso, vale Bueno, bueno, bueno Bueno, creo que ya empiezo a entender el porqué ese sexual content, ¿no? Aunque tampoco es para tanto O sea, pues es una mujer aquí Que está ahí durmiendo tranquilamente En ropa interior Y se le marca ahí un poco el pezoncillo Pero vamos Que tela para marcar esto como contenido sexual, ¿no? Pero The second day I suffer from insomnia El segundo día que sufro insomnia O sea, insomnia, perdón ¿Me puedo mover, por favor? Eh, I feel today is waiting for me Fun night Dice que, eh, siente que hoy me espera una noche divertida La verdad es que estoy de puta madre Eso de dormir con la puerta abierta Bueno, 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 bueno ¿Para qué nos vamos a poner así? ¿Es hora verdadero o estoy teniendo alucinaciones? Hombre A ver, no nos vamos a poner nerviosos, ¿no? Algo es malo Dice, voy a lavar... Joder, es que si miras para abajo se verá ahí Eh, eh, what the fuck Hola ¿Habéis visto cómo corren personajes? Como... Pero ¿qué pasa aquí, tío? No sé si les aparecen No entiendo nada Bueno, yo he salido aquí como de la nada, ¿vale? Buscando... Buscando vida Dice que va a lavarse la cara, ¿vale? Para... Eh... Bueno, esto está muy alto Y aquí huele a screamer barato, ¿eh? Huele a screamer barato, señores Pero bueno, me voy a mantenerme fuerte, ¿vale? Resulta que... Eh... Dice que tiene que lavarse la cara, ¿vale? Pues espero que esto sea un baño, ¿no? Need a number light Ahí te pongo la luz Uy, esto suena muy alto Bueno, bueno, señores, chicos Tenemos aquí un baño ¿Vale? El cual el baño no tiene, eh... Una pila Es algo que, oye, suele pasar en la vida, ¿no? Te creas un baño Pero no lo pones para lavarte las manos O sea, aquí si alguien se toca Toda la poronga Sale con el olor a poronga en las manos Pues... Gente que le gusta eso, ¿no? Es... Hay que respetarlo Bueno, después aquí hay otra... Una escalera, ¿vale? Que supongo que es una de la tipa Death to dark Vale, y la luz no va Genial Pues nada, tenemos un piso de abajo ¿Pero esto qué es, tío? Esto parece la nueva casa de los youtubers Estos tíos de Andorra Esto parece la casa del Stax Me cago en la hostia Hay 200 youtubers que viven ahí en una casa Hostia Voy a tener que irme yo también para una de esas, eh Que ahí se ve que se vive de puta madre Que yo vivo aquí en un pisucho de mierda Entonces que la gente ahí se está pegando la vida padre, eh Bueno, es broma, eh, chicos Yo la verdad es que justamente con Stax Me llevo de puta madre Y le tengo un cariño muy especial Ojo aquí con... Eh... ¿Estoy viendo y hay movidas, o...? ¿Qué pasa aquí? Vale, la va... Buah, 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 buah ¿Han muerto mis padres? ¿Hola? Hostia, estoy... Me estoy cagando un poco encima, ¿sabéis? ¿Hola? Hola, caballero Bueno, estás tú que no voy a mirar para allá, ¿sabes? Ey, ¿quién anda ahí? ¿O quién está ahí? Buah, tío, está muy fuerte esto In his father's office haces tú de cámaras Vale, tengo que entrar en la oficina de mi padre Muy bien, o sea... Ponte a investigar por una casa Que parece que hay un maldito loco Cerrado Nunca debería haber entrado aquí Vale Ojo ¡Oh, mira! La habitación de los padres Genial ¿Papá? No necesito abrir esto ¿Esto qué es? ¿Papá, qué escondes aquí? ¿Papá? ¿Papá, qué tienes aquí? ¿Qué tienes cámaras? Uy, 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 uy ¿Por qué funciona? Dice, ¿no? Es una LG ahí de puta madre Ojo, ojo, que tiene mi padre un libro aquí ¿Qué es este libro? Bueno, bueno Bueno, mi padre se ve que sacrifica cabras y todo eso Dice Satanic Symbol ¿Por qué está esto aquí? Pues no sé, tu padre se ve que le gusta comer bebés Sacrificar cabras Todo ese tipo de historias Me estoy asustando, os lo digo de verdad O sea No es broma que lo estoy pasando así como un poquito mal, ¿sabéis? Porque me estoy viendo venir el panorama Y yo como voy a correr así como No pasa nada Vale, me gana vida Oh, what the fuck is this shit? Eh, señor Señor, usted, usted sabe algo de esta casa Usted sabe Usted sabe algo Aparte de por qué mi personaje Se mueve y corre tan raro Mira, es como Es que es como muy raro ¿Vale? I can't see anything Too dark outside Vale, no Más que oscuro está como negro, ¿no? O sea, oye, uno en su casa Pues si Yo nunca he tenido una casa tan grande Pero Oye, en la casa Pues si yo tuviera espacio fuera Me pondría ahí Yo que soy una lucecita Para que se viera fuera, ¿sabéis? Más que nada Pues si, oye, alguien viene a matarme Va a tener noz inusual Muy bien Pues aquí hay un horno El horno de Hello Neighbor De la marca Ojo aquí Ponemos unos vasitos aquí Ojo Que los vasos pueden tener aquí Chicha, ¿eh? Pues nada Vamos a tirar por aquí Porque tampoco veo yo aquí nada Del otro mundo Un pastillito, ¿no? Uff Me estoy empezando A poner nervioso Vale, aquí hay más habitaciones Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a ¿Os imagináis que abro un armario Y me aparece ahí un cadáver o algo? O sea, sería buenísimo, ¿no? O sea, como aparece un cadáver Yo soy... Lo habéis conseguido Habéis conseguido que juegue al juego sin cascos Fabuloso, chicos Vosotros no los quitéis Tenéis que ser más valientes que yo ¿Vale? Si no, mirad la sección de comentarios Que seguro que hay algún tío Que haya puesto ahí ¿Dónde están los screamers? ¿Por qué tela? ¿Por qué tela? O sea, los cojones, tío ¿Los cojones? Nitakei Debería estar en una de estas habitaciones Muy bien ¿Hola? ¿Hola? ¡Dios mío! O sea... ¿Qué es esta mierda, tío? O sea... Por favor Podemos bajar un poco La tasa de screamers Así como... Por los loles Vamos a ir aquí porque... Guau Guau, chicos, mira Vamos a ser... Vamos a ser buena gente, ¿no? O sea... Yo entiendo que vosotros Lo estaréis pasando pipa O lo estaréis pasando teta, ¿vale? Pero... Yo la verdad es que después del screamer Este barato Que me he comido de la tele Y el otro screamer Como que se me han ido... Me estoy flipando ya Porque parece que había otra persona ahí Y me estoy poniendo nervioso Yo creo que voy a correr por toda la casa En plan... Blablabla Blablabla Porque no es que no puedo hacer nada O sea... Ahora supuestamente he tenido una llave Que está por algún lado del mundo Y aquí no veo... Cuidado con los armarios Que en esta casa se ve Que los carga el diablo Señor... Eh... Samurai ¿Usted sabe dónde hay una...? Mira, me iba a decir una palabra Una maldita llave o algo aquí dentro, tío Porque yo solo veo cámaras Solo veo cámaras Y yo no veo llave ¿Dónde puede estar la llave? Debajo del celpudo, ¿no? Los americanos lo suelen hacer Se tiene que estar por aquí abajo O aquí arriba Encima del marquito de la... Esta es que no tiene puto sentido, tío Es que... Dios, me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo nervioso Mi padre con las cosas satánicas Aquí ha invocado a... Yo que sé... A... 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 A Bloody Mary Y... Dios, estoy pasando fatal, eh Mira, chicos, no puedo O sea, lo digo de verdad No puedo jugar a este juego Porque me he comido un susto Que me ha pegado como una hostia al corazón Que me ha hecho así como... O sea, veis como para el lado O sea, me la he dejado volcaísimo Pero bueno, sin más Espero que os haya gustado Ya sabéis que dejando vuestros fukolais Me deis muchísimo Que tenéis todas Mientras os voy a suscribir Como Twitter, Instagram y Facebook Que... Eh... Si os quiero un montonazo Y que nos vemos Y un abrazo muy, pero que muy grande Y hasta la siguiente Dios mío, que... Screamers O sea... Fukol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!